Si usted que nos está viendo tiene el chaleco de Charly, por favor, regréselo aquí en las instalaciones de Multimedia. Oye, vengan a conocer, que los invite a comer. Se lo va a ir a pedir como el anillo a Belinda en el concierto de Nodal que le quitaron el anillo. Pues muchas felicidades y nos vamos rápidamente con la información porque, oigan, don Enrique Guzmán da positivo a COVID, hombre, desgraciadamente. Se presentó este fin de semana en Puebla. El jueves se presentó con doña Angélica María de Don César Costa. Otra vez en el rollo este de los rockeros. Me muero por ir a verlo. Hola, mis papás fueron y les encantó. Todavía está Alberto, mi amigo Alberto Vázquez Ayano. Alberto a veces sí, a veces. Pero esta vez fue, ¿y qué creen? ¿Qué? Si iban a Jalapa, se iban a presentar en Orizaba y ya no pudieron llegar. Bueno, él porque se empezó a sentir mal y dio a positivo a COVID. Aquí él subió la prueba en donde es en un hospital muy reconocido aquí en la Ciudad de México. Se hizo la, pues, dicha prueba y salió positivo y puso un mensaje para toda la gente. Ahí es donde se va pasando con el coche. Con el público que hoy me esperaba en Jalapa, quiero informarles que no podré estar con ustedes. Ayer estuve en Orizaba y empecé a tener algunas molestias con mi garganta. Hoy empeoró la tos y por indicaciones del médico regresé a la Ciudad de México para hacerme una prueba COVID. Y lamentablemente salí positivo, así que el show tenía que, pues, hoy en Jalapa se tendrá que posponer. Pero les prometo que saliendo de este, ahí estaré. Ya me encuentro en mi casa, aislado y sin mayores molestias. Agradezco la atención de todos y síganse cuidando que este bicho nos ha ido. Importante porque luego muchos ya bajaron la guardia y piensan que ya se fue. Sigue el bicho. Es que sí, totalmente. Bueno, ahorita te acabo de decir, me levanté, o sea, y fui a hacerme la prueba ayer. O sea, antes de venir aquí a trabajar con todos ustedes, porque es mi responsabilidad estar bien, ¿no? Si cualquier cosa, pues no aislarme. Pero bueno, gracias a Dios solo es gripita. Pero sí, hay que cuidarnos y todo nuestro cariño al señor Enrique Guzmán y que se mejore prontito. Ay, sí, oigan. Y de verdad, ahorita que comentan eso, toda la gente, porque también los cambios de clima han estado bien locos. Que de repente hace calor, de repente hace frío. Sigue existiendo la gripa, sigue existiendo la tos. Pero es importante sí hacerles una prueba para, pues obviamente, no contagiar a los amigos y compañeros. Y hay pruebas bien económicas, porque sabemos que no toda la gente tiene a lo mejor desembolsar 1,500 pesos para una prueba. Hay unas muy económicas, se están poniendo las farmacias muy guapas para poderlas ahí apoyar y que no se siga propagando este terrible bicho que no se ha ido. Pero mira, ahorita decías precisamente también por el cambio de temperaturas y todo. Ese día en la arena también, o sea, estás arriba, que estás bañado en sudor y bajas y ya está más frío. Está abriendo el aire, está el aire acondicionado. El chifón. El chiflón. El chiflón. Y luego ven que les contaba, les estaba contando a mis compañeros que yo soy alérgica a un montón de cosas. Yo vivo medicada. ¿Al patrimonio una de ellas? Ay, no, esa que tengo fobia. Ay, esa es otra cosa. No alergia. Pues bueno, cuídense mucho, querido público, y más no hay que bajar la guardia. En otra información, nos vamos rápidamente con Yair, que pobrecito, Yair no da una. Miren, dice que cuando conduce a la academia, habla como esta niña mafeuocra. La de los marcianos.